Estar a mitad de una banda en ponerse ajeno ¿Te vas a reparar? Si no, choque boludo, esta no... No, boludo No te la puedo, que reo Igual, no, no te sigan Que mala leche A ver, narra lo primero A ver, Ángel te llamas, ¿no? Así te puedo decir, ¿no? Exacto Entonces tiene dos balones Messi en el pecho Lo tiene y lo está dominando Está moviéndolo hacia arriba y hacia abajo Y le da la vuelta Y vemos un perro que se atraviesa la cancha El perro quiere ladrar y quiere morder Pero se va hacia arriba sensualmente Y hacia abajo y hacia arriba Así, 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 dame todo Pásame la pelota, Pásame la pelota, Will Pásame la pelota, Pásame la pelota Salió un gigamo Por favor, no aflates Uy, bájame Creo de Mercado Libre Creo de Mercado Libre Eso es turbio, muchachos Ese perico que te metes está malo Jeje Bro, no Yo nunca mentira Yo jamás la vida Ya pelota, Anelito Pero te respiraste la mesa esa Maguato, sabe que si hay que hacer las cosas y que hacerlas bien cierto No Bueno Para llegar tú y yo, nomás Que los demás vienen en Perse Acá Subiendo puente de Rex Subiendo puente de Rex Ok Vamos a la negativa de una Tienes que ir por abajo hermano Se va Alexis No 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 Pedilo No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Me va a dar un kilo de gel Si pendejo O ¡Ah! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Asesido Acércate, acércate Está bien señora Ya la atendí No Yo No fui atendido Ryan No, no fui atendido No, no fui atendido Ven, 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 no, fui atendido Ah, sí, fui atendido I love you Bueno, entonces, esto dice Así Sechi, sechi, sechi Sechi, sechi, sechi Dice bien, por favor A record A record Sechi, sechi Ya Qué risa Tienes un estupide Estás re estupido No me cobro, eh Oh, ah, ful Re que sí Yo, porque necesitamos un rehén, falta uno ¿Pero el sultán? Ah, no, el sultán no Me está paseando, ayuda Dale, vení, pajero, que lo rompes Es rehén, mogólico, ayuda Eh, Ryder Volvete, Ryder Se nos llegó el auto, el rehén Va hacia el puente Ayuda No me puedo bajar Ahí, en la esquina de la derecha La esquina de la derecha Yo creo que ahora con los cobayos Nos tenemos que abrir el culito Y me... Puta madre Se viene un salto, dale verga Me maté Le damos, le damos, le damos Se mató, se mató, se mató Me maté, me maté, yo, me maté, yo, me maté, yo, me maté, yo, me maté, yo Se mató el toro A mí, yo también No A la mierda Que se joda, así que respete el concha a su madre Y nadie más nos va a agarrar huevones Me cago en todo esta mierda Uy, mira ese auto Ay, perdón, dejamos a la guacha tirada Espérate, espérate, regresamos Igual este es vivo, seguro tiro a otro tacho ¿Vos decís? No creo Sí, 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 este sí Uy, quedó re trabado, eh Se cae, se cayó Ay, no lo puedo creer Para mí, que me veo de risa No lo puedo creer Cuidado, obreros Nos vemos, patrón, ¿ok? Estamos bien, no más tarde Aprende rápido Cuidado Dale, mi amor Hablemos de negocio acá, en serio Dale, dale, dale Dale, matame, ¿qué es eso? Dale, dale, dale Dale, pero que tenga aquí el mamacoba, vas al carro, de Chey Pa' que pueda irme ese carro, de Marce de Ropa Abrime la cosita, dale Si viene la gente, digan que estamos cerrados, porque no hay tantos ingredientes Por el frente, díganme su número de cuenta, por favor 42 Es su número No Se lo robaron Loco Ahí Es un pelotudo el líder de mierda este Es un pelotudo el líder de mierda este Es un pelotudo el líder de mierda este ¿Mareja dónde te toca? No, soy duro ¿Cómo que estás duro? Oye, solo los escucho No hay movimientos en mi cabeza No, no puedo creer lo que estoy escuchando ¿Qué diablos me acaban de decir? Maldito esquizofrenico Adiós malditas perras En un rato los llamo si me buscan No hay movimientos en mi cabeza No hay movimientos en mi cabeza